En el Rincón, un buen congresista que merece repetir, en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar, el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y por fin el ICT desarrollará una oficina de atención al público en el municipio de Arauca. Se espera que para el mes de mayo ya entre en funcionamiento. De esta manera los estudiantes podrán acceder más fácilmente a los créditos estudiantiles. El presidente del ICT estuvo en Arauca con el fin de abrir una oficina en esta región del país para que los estudiantes tengan mayor acceso a la oferta que se ofrecen en esta entidad. Las noticias son positivas para el departamento. Mire que queremos anunciar que, en primer lugar, hemos ya acordado las condiciones para hacer la apertura de la oficina del ICT acá en Arauca. Yo creo que es una necesidad que tenían todos los jóvenes de la región de tener un punto de atención presencial, donde pudieran resolver todas las dudas, donde se les pudiera dar la información sobre las diferentes opciones de créditos y fondos para acceder a la educación superior, donde tuvieran un canal de comunicación constante. Según Venegas, para el mes de mayo se puede abrir esta oficina en la capital araucana. Para principios de mayo o finales de abril ya podamos inaugurar la oficina. Vamos a trabajar conjuntamente en el lugar donde está la SAT, en una adecuación de un sitio específico y yo creo que es una muy buena noticia para todos los jóvenes del departamento y para el departamento. También el funcionario dijo que se están explorando otras alternativas para que más jóvenes puedan ingresar a la educación superior. Una segunda noticia que queremos anunciar es, estuvimos explorando diferentes alternativas que permitan que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Y en esa lógica tenemos una ruta clara de trabajo para revisar posibilidades de fondos a través de recursos de regalía al gobernador, que yo creo que es una buena noticia para todos, donde busquemos opciones para que los jóvenes puedan acceder a la educación con un financiamiento bien importante, no solamente en temas de matrícula, sino también en temas de sostenimiento. También se beneficiarán algunos jóvenes que tienen crédito con el ICTES y la gobernación de Arauca pueda darle algunos subsidios de sostenimiento. Vamos a explorar con el gobernador alternativas para esos jóvenes que hoy tienen un crédito con el ICTES poder darles a través de recursos de la gobernación subsidios de sostenimiento. Exploramos con el gobernador un poco la discusión que tuvimos con todos los actores regionales en el tema de educación superior, que gran parte de las dificultades que a veces tienen los jóvenes no solamente es en el tema de pagar su matrícula, sino en el tema de cómo sostenerse. Y entonces acá tenemos el compromiso de la gobernación para revisar esa opción y buscar mecanismos que permitan tener un fondo de sostenimiento para los jóvenes que han venido estudiando en el departamento. ¿Se fortalecerá más la alianza que se tiene ser pepa-paga? Y por supuesto, pues las buenas noticias también tienen que ver con lo que ya venimos haciendo, ¿no? El fortalecimiento de la alianza que tenemos para ser pepa-paga, que también el gobernador nos ha dicho que la idea es buscar nuevos recursos para fortalecer esa alianza que tenemos. En el mes de mayo quedó confirmado que en la capital de Arauca contará con una oficina del ICTES.